hola gente hoy les vengo a enseñar la activación del panel ultra views primero que nada este panel funciona tanto en blue stack o msi en la versión 5.9 para adelante cuando tengamos instalado el emulador ya sea cualquiera nos vamos a ajustes por acá que hice ajustes y simplemente son 55 ajustes que debemos de cambiar deben estar como yo lo tengo en modo de desempeño debe estar en equilibrado ya todo lo demás lo ponen a su manera o también pueden dejarlo como está el mío no visualizador esto es más que todo sobre tu resolución de pantalla ya esto también ya depende de cada uno pueden dejarlo en 1920 si su monitor es de esa resolución ya gráficos el rendimiento open gl open gl y nada más dispositivos acá nada que ver nos vamos directamente a teléfono bueno acá yo siempre uso azul rock pueden dejarlo como el mío y nada más ya sólo es eso luego descargan el fre de la play store inician sesión descargan su configuración y luego cierran el emulador y vuelven a abrir y van a estar acá luego lo que deben de hacer es unirse al servidor de disco las licencias van a estar acá bueno tenemos dos licencias la primera licencia es del otro vídeo del panel del aimbot v3 que sería siendo esto ya y lo que viene siendo de este vídeo es el aimbot v4 que sería acá está su propio nombre lo dice y de acá pueden escoger cualquier licencia son 50 licencias duran sólo 24 horas nada más ya una vez que ustedes copian una licencia para descargar el emulador y el exe también va a estar acá todavía no lo puse pero ya cuando sube el vídeo lo pongo ya abrimos el dónde está el exe acá acá va a cargar todo normal el antivirus debe estar desactivado ya acá está desactivado está cargando algunas veces cuando está por esta parte dice sus ex pero él no abre nada eso pasa porque el antivirus se activó ya acá está la única función que necesita seguridad desactivar el internet es él es el aimbot fix damage nada más en este caso yo ya tengo el el usuario todo lo demás pero ustedes deben desregistrarse ya acá se crea un usuario una contraseña bueno una contraseña yo les recomiendo números ya por ejemplo así y licencia podría ser éste pegan la licencia que copiaron de acá y esperar que la licencia no esté usada ya y le dan register nada más en este caso yo voy a iniciar sesión ahí estamos acá se está cargando acá estamos como había dicho la única función que necesita desactivar el internet es el aimbot fix damage voy a activar esta opción vamos meternos al free y vamos a cortar el internet más o menos estando por acá mira por acá por acá por acá entonces esperamos y cortamos a ver ahí a mí me sale así porque yo cuando inicié sesión con facebook le había dado en no guardar navegador ya me sale así vamos a activar el aimbot fix damage esto demora unos 30 segundos también depende si no me equivoco tu pc opción activada ya se activó esto me sale a mí porque al momento de iniciar sesión yo había dado en no guardar el navegador nunca ya o quizá esto ya es normal no lo sé ahora de desactivamos el bloqueo y entrar con facebook bueno ustedes simplemente tienen que darle clic y directamente los los lleva al lobby no así no uno más así y directamente nos lleva al lobby acá vamos a irnos a entrenamiento para mostrarles compramos o mp una xm 8 y una deagle ahorita sólo tenemos activado la opción del aimbot el fix damage nada más es algo suave le vamos a activar el aimbot el aimbot tenemos cinco tipos de aimbot a ver tenemos seis pero el penis no cuenta ya vamos a estar ahorita estamos en el neck acá el neck va al cuello el magic pasivo va al hombro por acá pueden ver y me voy a quedar con el neck y acá en estado vamos a poner agresivo ya y nada más acá esto ya son opciones acá voy a poner una tecla por ejemplo la vea y activamos la opción y ahí esperamos a que se nos active ya vamos a esperar unos 30 segundos todavía no activo el neck se va al cuello por si acaso ya no es todo no es toda la cabeza tienes que levantar un poco la mira eso es el neck yo pienso que ya está presionamos la ve la tecla que pusimos luego tenemos a ver las hologramas podemos activar la opción activada ya se activó el aimbot después tenemos el faq el tag de visión suprema pueden esto pueden combinar ya tenemos el modo streamer reset hack vamos a probar el aimbot que activamos esto es el net podemos activar ahora las hologramas las champs acá podemos ponerle colorcitos cambiarlo como quieran no y luego podemos activar la visión suprema acá primeramente les voy a mostrar lo que es el faq el lag acá antes de activar vamos a poner una tecla por ejemplo voy a poner un botón del mouse porque tengo muchos botones va a ser el mouse 4 y acá en segundos voy a poner en 1.2 y activamos esto se ve mejor en entrenamiento o en partida porque acá a ver si lo pongo acá a estos son bots mejor nos vamos acá para mostrarles acá lo vamos a apreciar mejor acá estamos si yo presiono el botón mouse 4 bueno voy a desactivar esto y esto ahora sí ahí está ese es el faq laq lo congeló como unos 2 2 milisegundos porque no fueron dos segundos en total por ejemplo presión otra vez y vean cómo se queda en ese pequeño corto de tiempo podemos aprovechar ya ahorita no hay mucha gente a ver acá hay uno eso sería siendo el faq laq ahora nos salimos y podemos activar el la visión suprema acá está esto también pueden ponerle una tecla en ya no tengo espacio a ver vamos a la n y activamos pero esto se activa en entrenamiento con visión suprema también puedes traspasar paredes con las balas es como un poco bujeando la mira ya tiene su tiene su truco podemos ver acá esto está ahí y activo ahí ya se activó la visión suprema acá me voy a poner a al giat agresiva todo bien esperamos acá podemos a ver activar la champs visión suprema estaría haciendo esto por ejemplo en 7 está cargando opción activada ahí activó o simplemente pueden usar el line bot ya eso ya es depende de cada uno no pueden hacer combinaciones el line bot de digo el panel es totalmente seguro está 100% fino y nada más gracias vamos a hacer